Las acciones se logran entre los mandatarios, junto a representantes de la aeronáutica civil y empresas Satena y Avianca que prestan sus servicios a ambos municipios. Bueno, este tipo de escenarios nos sirven a nosotros para dar a conocer la integración regional que tenemos entre la ciudad de Pasto y la ciudad de Impiales y por supuesto hacer gestiones conjuntas, solicitudes en las que venimos insistiendo ya desde el principio que llegamos a gobernar nuestros territorios. Es el tema del aeropuerto transfronterizo, el aeropuerto alterno de Impiales para que se empiece a utilizar y sea una realidad y por supuesto las apuestas regionales que nosotros tenemos a través de la conectividad vial que nos brinda a nosotros una respuesta aún más cuando en la Panamericana se ha presentado tantos bloqueos y vemos esto como una gran alternativa. La integración contempla la gestión de recursos para inversión en varios campos de desarrollo. Aspiramos que se convierta en realidad convertir la región o la creación de la región sur, la región frontera, donde a través de la hermandad de los municipios podemos actuar a nivel nacional y a nivel departamental como grupo en la consecución de recursos de inversiones importantes para nuestros sectores. El aeropuerto de Impiales debería actuar como aeropuerto alterno. Generalmente cuando se cierra Chachahui los aviones son devueltos a Cali o Bogotá. Aspiramos que lleguen a Impiales y que los pasajeros sean desembarcados en Impiales y no regresados a Bogotá. Es muy importante para la aeronáutica civil conectar a la ciudad-región, a Nariño, no solamente entre Colombia sino con el mundo y para eso estamos avanzando en la cristalización de grandes proyectos y obras que permitan que se pueda ampliar la oferta comercial aeronáutica para el sector de Impiales. Esta se constituye en la segunda reunión de acercamiento en el proceso de hermandad.